La historia que hay detrás de su creación ha recorrido el mundo hasta el punto de convertirse en una de las más extendidas leyendas urbanas. Se dice que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. Así que la madre de la niña, Ikaka Simizu, desesperada, acudió a todas las iglesias y cultos. Pero al no obtener resultado, se inició en el ocultismo y satanismo. Presentó a su hija el diablo para que la curara y le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió su parte y la madre también y creó a Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola y la palabra Kitty de origen chino significa demonio. Entonces Hello Kitty significa hola demonio. Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer en la boca de la pobre niña. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Kitty en la piel e incluso circulan vídeos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos llaman la hija del diablo. Existen pocos datos acerca de la biografía de la diseñadora y fue extraña la desaparición de la empresa un año después. El personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil. En 1999 en Hong Kong tuvo lugar un brutal asesinato que llamaron Hello Kitty. El popular nombre del caso se debió a que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty después de haberla decapitado. En agosto del 2007 los policías tailandeses que habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o aparcar en zonas indebidas fueron obligados a llevar brataletes de Hello Kitty durante varios días como un castigo. También en ese mismo año fue detenido un famoso narcotraficante colombiano que aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de la gatita utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico. No cabe duda que existen algunas leyendas de terror bastante peculiares. Existe un gran debate sobre la leyenda de Hello Kitty, pero eso ya lo dejó a criterio de cada quien para juzgarlo. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera. Debido a esto, la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaba a las tres tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente, la cual tuvo que atender. Le exigían la presencia de inmediato, por lo cual se vio la necesidad de dejar que las gímelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar despidió a las niñas, dando indicaciones para que no se soltasen de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las dos pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera y al ver que estaba libre, cruzaron. Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo cuando se escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas estaban debajo de un camión. Fueron atropelladas, perdiendo la vida al instante. El pesar duró mucho tiempo, pero transcurridos cuatro años, la madre dio a luz de nuevo a gemelas. Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas, lo cual le hacía tener presente aquel fatal accidente. Esta vez tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera. Pero no podía estar detrás de ellas las veinticuatro horas, y un día se vieron muy cerca del peligro. Decididas a cruzar, vieron hacia los dos lados. No había ningún auto. Con un paso en el asfalto, fueron tomadas por el hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente, y decía, No crucéis, a lo cual recibió una respuesta inesperada de las dos pequeñas. No pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez, no volverá a suceder. Cuenta la leyenda que hace algún tiempo, en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio, que se amaba como ningún otro. De aquella unión, nació una niña, y conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre, y un odio descido hacia su madre. Constantemente, le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre, para poder ser felices. La reacción del hombre, era de enojo, por supuesto, no quería pensar en una situación similar, pero aquello, no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre, sacía pedazos de dolor, mientras la niña, trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica. Y a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el señor de las tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total entereza ante el hecho, animándolo en todo momento. Sin saber que en realidad, el buen ánimo de su hija se debía saber que su madre ya no estaba aquí. Una tarde, la niña salió al parque con sus amigas, y su padre le engarró un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarla al corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena. Junto a su padre, cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro. Una tenue y familiar voz parecía ir adentrándose en la casa, hasta un punto en que la niña alcanzó a escuchar. —¡Hija, devuélveme el corazón que me has robado! Junto a esta frase, las escaleras crujían. Unos pasos se aproximaban a la entrada. La perilla giraba lentamente hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror, dejó de latir y murió de puro pavor. Se cuenta que ubicado en la avenida López Mateos del Estado, en Aguascalientes, México, hay un edificio de oficinas donde habitualmente algunos empleados salen un poco más tarde del acostumbrado. En esta ocasión, una chica había abordado el ascensor y un hombre, apresurándose a poca distancia, le pidió que esperara por él. Amablemente, la chica se paró entre las puertas para evitar que esta ascensor se cerrara. El hombre abordó y mientras se daban las buenas noches, notaron que el ascensor subía. El hecho les pareció un poco extraño, pues se suponía que estaba programado para no ir más allá de ese piso, pues en la arriba se encontraba clausurado y nadie trabajaba ahí. El ascensor se detuvo en el cuarto piso, pero las puertas no se abrieron, por lo que pensaron que había sido un fallo temporal, pero alcanzaron a escuchar las risas de un niño que jugaba con una pelota. Sin darles tiempo de pensar nada, el elevador bajó. Al salir, vieron al velador y le comentaron lo sucedido. El hombre, muy tranquilamente, les dice que también lo ha escuchado, que se trata del espíritu de un niño que falleció ahí años atrás, cuando su pelota fue a parar al cuarto piso. El chico fue a por ella y al ver que se acercaba un guardia, se escondió para hacerle una broma, pero al momento en que el niño salió gritando, el guardia le disparó pensando que era un ladrón. Desde entonces, el niño juega tranquilamente en el cuarto piso. Quien se queda hasta tarde puede escuchar las risas, los pasos, los golpes de la pelota contra el piso. Otros, sin tanta fortuna, han visto la pelota bajar por las escaleras, cuando al niño se le cae desde el piso de arriba. Esta tiene marcadas con quemaduras las pequeñas manos del niño. Después de esto, la gente renuncia a su empleo, pues se sabe que detrás de una pelota siempre viene un niño, y no les gustaría toparse con el pequeño fallecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!